Bienvenidos a La UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Por estos días, queridos televidentes, hemos venido haciendo análisis profundos sobre el estado de la educación colombiana y, por supuesto, del estado de la educación iberoamericana. Hemos podido tener connotadas figuras del mundo de la educación, tanto de España como de América Latina y hoy no queremos romper esa continuidad con un valiosísimo hombre que es reconocido en todo nuestro continente y en la vida de América también y, por supuesto, en todo el mundo, como uno de los principales universitólogos de nuestra realidad en la educación superior. Y, por supuesto, hablo del doctor Roberto Escalante Semerena. Él es economista, es mexicano y hoy desde su casa, en el Distrito Federal en México, nos acompaña y le damos esta cordial bienvenida. Doctor Roberto, muy buen espacio de reflexión con usted que queremos tener el día de hoy. Muchísimas gracias, rector. Quiero decir que para mí es un gran placer estar con Jaime Alberto Leal Afanador, prestigiado rector y muy amigo cercano de la universidad más grande de Colombia y muy simbólica en América Latina y el Caribe, como es la UNAD. Agradezco mucho la invitación y para mí es un placer compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Gracias. El honor es nuestro, querido doctor Roberto. Bueno, pues vamos a iniciar esta reflexión, no hablando propiamente ahora del tema de la pandemia. Vamos a hablar un poco de la unión de universidades de América Latina, en donde con lujo de detalles tú la diriges y abordas su gestión en la Secretaría General desde hace ya más de una década. Es claro que en este ejercicio para nosotros es muy importante explicarle a los televidentes de qué se trata la UDUAL, que es la organización que nos aglutina a todas las universidades de América Latina. Así que te pediría que nos expliques sobre la organización UDUAL. Cómo no, muchas gracias. Bueno, la UDUAL es una red de redes. Este año, en septiembre, cumplirá 71 años de haberse fundado. Y es un espacio de relación que aglutina a las universidades públicas y privadas más importantes de América Latina y el Caribe. Es una red de redes. Y ahí participan una gran cantidad de personas. Pero también participan no solamente las universidades, sino también otro tipo de organizaciones como son las organizaciones gremiales, los arquitectos, los abogados, los contadores, los médicos, los arquitectos. En fin, una variedad de organizaciones gremiales muy importantes que existen también en América Latina y el Caribe y que están asociadas a la UDUAL. A la vez también que grupos de trabajo académico, de investigación, que titulamos redes temáticas, también participan asociadas a la UDUAL. Y ahí tenemos redes que están dedicadas a los temas de géneros y sexualidad, el arte y la cultura, el trabajo de contexto, de relación con el contexto de las universidades, los temas de las universidades y las pequeñas y las pequeñas y medianas empresas. Tenemos una red muy importante que estudia la relación que tiene México con, perdón, América Latina, incluido México, con China, que es uno de los actores importantes que tenemos en México. Entonces, se trata de un conjunto de organizaciones, de institutos de educación superior, no solamente universidades, que trabajamos juntos en los temas de la cooperación. Esta es, yo diría, hacemos muchas cosas, pero la cooperación es, digamos, el marco general que nos, estamos juntos para trabajar en una diversidad de temas, como los que he mencionado, que se trata de, con esta idea de que colectivamente tenemos más fuerza, colectivamente tenemos mayor capacidad de relación con otros actores y estamos empeñados en que la cooperación sea una manera de vincularnos con la sociedad. Este es un tema para nosotros muy relevante porque estamos convencidos que las universidades públicas y privadas deben de tener una razón de ser con la sociedad de manera muy clara. En este sentido, pues como ven ustedes, queridos televidentes, estamos frente a una institución de gran relieve en América Latina y del Caribe. Y, por supuesto, esta red de redes nos va a permitir a nosotros reconocer de manera muy objetiva cuál es la situación de la educación superior en nuestro continente en América Latina y, por supuesto, cómo se abordan estas problemáticas habituales de la educación en el próximo segmento. Por ahora, los quiero invitar a unos mensajes institucionales y, por supuesto, decirles que nos pueden escribir en nuestro correo institucional www.educacion.desarrollo.unad.edu.com Ya, regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo, Programa Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en Educación Virtual para América Latina. Hoy en la grata compañía del doctor Roberto Descalante. Él es mexicano secretario general de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina, que como bien nos relataba en el segmento anterior, hace presencia en 22 países en nuestro continente y tenemos también la grata garantía de la presidencia de esta UDUAL por parte de la doctora Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia en este momento. Pues bien, doctor Roberto, uno de los temas que advertíamos que íbamos a contar en este bloque es, por supuesto, las problemáticas habituales del continente y el papel de la educación para no entrar todavía en el COVID-19. Pobreza, exclusión, inequidad, escasa calidad educativa y, por supuesto, bajo impacto en términos de productividad y competitividad de nuestros países. Gracias. ¿En qué trabaja la UDUAL para fortalecer estos escenarios de gestión educativa dentro de las universidades que hacemos parte? Bueno, ciertamente antes de la pandemia, la educación superior en América Latina y el que enfrentaba retos muy importantes. Tú ya has mencionado algunos de ellos, que tienen que ver con la estructura social y económica de la región. Se trata básicamente de países que tienen una inequidad social y económica importante. Hay problemas de exclusión muy serios también. Y obviamente las universidades están inscritas en este contexto y están de diferentes maneras y en distintas intensidades, tratando de aportar desde su trabajo institucional, universitario, que es de creación de conocimiento y de dispersión de este conocimiento en la sociedad, de tratar de contribuir a la solución de estas cuestiones. Pues las universidades han hecho un trabajo, algunas de manera más fuerte que otras, de tratar de vincularse con la sociedad para aportar. Y hay experiencias significativas de algunas universidades públicas, de algunas universidades incluso confesionales, algunas son universidades que están muy vinculadas con la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a las universidades católicas o las universidades jesuitas, que tienen un trabajo social significativo. Y en el caso de las propias universidades, también hay problemas importantes. Por ejemplo, el tema de la cobertura, que es un tema de inclusión. ¿Cuántos jóvenes que están en posibilidades de asistir a la universidad tienen acceso a las universidades? Y en la región, muy pocos países, como tal vez sería la Argentina, como sería Cuba, tal vez el Uruguay, todos los demás países tienen niveles de cobertura académica bajos. En promedio, como sabemos, según las estadísticas disponibles, alcanza un promedio del 43%, pero ahí los promedios nos ocultan realidades significativas en donde hay países, algunos en los americanos, algunos en Sudamérica, en donde la cobertura apenas alcanza el 6% o el 7%. Entonces, hay un panorama heterogéneo, pero caracterizado fundamentalmente por un gran esfuerzo que hay que hacer por parte de las universidades y los gobiernos en apoyo a las universidades para contribuir. Nosotros estamos en la UNUAL convencidos que la educación es un insumo estratégico del desarrollo. Es fundamental, la educación superior en particular es un insumo fundamental. No resuelve todo, no resuelve todo, pero pensar el desarrollo sin la educación superior, sin la puntuación, los nuevos conocimientos que se pueden generar, resulta imposible pensar que se va a lograr ese propósito. Pues bien, queridos televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olviden que esta emisión la pueden sintonizar, además de esta señal institucional, en el canal público colombiano, en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en el canal UNAD en YouTube. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, Programa Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy en esta importante y grata compañía del doctor Roberto Escalante. Él es economista, es doctor en desarrollo rural en la Universidad de Londres y, por supuesto, un connotado académico de nuestro continente, reconocido en muchos lugares del planeta, pero sobre todo en América Latina, con un valor extraordinario por su humanidad y, sobre todo, por su don de servicio permanente. Pues bien, hoy en esta grata compañía queremos empezar a señalar, doctor Roberto Escalante, ese desafío de la sociedad del conocimiento y, por supuesto, esa necesaria transformación que requieren nuestras instituciones educativas, particularmente las universidades de América Latina, en torno a lo que significan sus estructuras, muchas de ellas heredadas de la colonia, en donde el modelo presencial de la época y los modelos que fueron surgiendo posteriormente, como el modelo napoleónico, el modelo alemán, el modelo prusiano, pues nos llevaron siempre a esa relación entre docentes y estudiantes unidireccional y a una concepción bastante rígida de la organización educativa, donde existían solamente posibilidades de educarse yendo a un lugar en un momento específico llamado el aula de la clase. Y, por supuesto, una relación de un grupo de estudiantes con un docente, muchas veces muy exitosa esa relación, otras veces no tanto. Y por eso, en esos ejercicios, hoy la evolución misma de las tecnologías nos están desafiando para cambiar y reestructurar muchos de esos modos, por los cuales la formación educativa partía desde la enseñanza y hoy nos está demandando partir más desde el aprendizaje y desde esas lógicas del aprender a aprender. ¿Cómo ve usted ese escenario desafiante para la educación superior en nuestro continente, en América Latina? Muchas gracias, rector. Sin duda estamos en un cambio de época. El mundo de la digitalización está hoy presente con nosotros y no ha excluido a la educación y a la educación superior en particular. Creo que hoy las universidades tienen a su disposición un conjunto de capacidades tecnológicas de gran importancia que les permita realizar su trabajo de manera distinta y con efectividades diferentes. La tecnología hoy, por ejemplo, tiene posibilidades de alcance, no tiene límite de llegar espacialmente a lugares donde la educación presencial no tiene esa posibilidad. Y por lo tanto, también tiene la capacidad de incluir a sectores que generalmente o han estado de manera secular excluidas de la educación superior, como son, por ejemplo, las mujeres. Entonces, la tecnología hoy es un conjunto de capacidades a disposición de las instituciones de educación superior muy importante. Pero como bien decías, el tema tal vez central, yo diría, en este cambio de época que estamos viviendo, que estamos teniendo, es saber qué vamos a hacer, qué queremos hacer, cuál es, si yo pudiera llamarlo así, la epistemología que guía esta nueva oportunidad, este cambio de época. Es decir, cuáles son los fundamentos que sostienen el uso de la tecnología. Y uno de ellos, como tú bien decías, ya no se trata de enseñar, se trata del aprendizaje, de aprender a aprender, en donde lo que le estamos tratando de dar a ese estudiante que se está formando, a ese profesional que se está actualizando, son las capacidades para mirar, examinar información que está disponible en grandes, en grandes cantidades de fácil acceso para poder hacer mejor su trabajo como biólogo, como arquitecto, como economista, como sociólogo, o en alguna relación seguramente transdisciplinaria e interdisciplinaria. Ese es el tema. A mí me parece que eso es lo importante. Hay uno de los aspectos que estás planteando, que indudablemente llama mucho la atención para esta época, y es cuál es la verdadera capacidad de la educación virtual y de la educación a distancia para formar en todos los campos diarios del conocimiento. La UNAD particularmente, que ya lleva casi cuatro décadas impulsando de manera exclusiva esta modalidad, pues ha entendido que no hay restricciones en torno a campos y disciplinas del conocimiento para poder entrar en un escenario de formación utilizando estos medios digitales, la virtualidad, en todas ellas. Y por supuesto, eso a veces reciente, un poco la ortodoxia educativa, que ha sido uno de los mayores limitantes que tenemos en nuestro país, Colombia, y seguramente en otras partes de América Latina, porque el profesor a veces es reciente, el docente y a veces el mismo directivo, en creer que este tipo de educación es de una calidad mucho más baja y por supuesto no llena todos los espacios que a veces en el mito cotidiano se podría pensar que la educación a distancia es solamente la relación a través de un computador y no como realmente sucede, que es la relación con la realidad y por supuesto con los espacios presenciales necesarios para afianzar competencias en la práctica real de las diferentes disciplinas, uso de laboratorios reales, uso de laboratorios simulados también. ¿Cómo ves tú este panorama? Es un panorama extremadamente prometedor y yo creo que es una oportunidad que no podemos desperdiciar los universitarios para crear capacidades de vinculación y de aporte a las problemáticas de nuestras comunidades. Yo creo que hoy es un momento realmente muy propicio para hacerlo y para hacerlo con calidad. Yo creo que estos mitos de que la educación a distancia o virtual que es la versión más actual o en línea de este tipo de tecnología educativa tiene capacidades enormes. Yo creo que algunas universidades lo están utilizando, algunas universidades lo están aprovechando, otras no lo hacen por distintas razones, algunos problemas de financiamiento, sobre todo las entidades públicas, pero creo que vamos inevitablemente. Llegó el internet y se cambiaron las cosas de manera muy importante. Pero es apenas el inicio. Yo creo que vienen cosas todavía mucho más importantes, de mucho mayor capacidad, que va entonces a requerir cambios de organización, de capacitación, de cómo entendemos el funcionamiento de la educación superior para, como decía, algo que no puede perderse en ningún momento. Es el servicio a la sociedad, el contacto con la realidad, la solución de problemas. Estos temas que nos viene planteando el doctor Roberto Escalante, pues indudablemente son de primera prioridad hoy en el continente y en un país como Colombia. Por eso quiero seguirte invitando, Roberto, para que nos puedas acompañar en un siguiente programa para seguir conversando ya un poco en torno a lo que implican estos desafíos que muy bien sintetizas en esta parte final del programa. Y, por supuesto, para hablar de lo que viene hoy desarrollado desde lo que nos está dejando, más que como amenaza, como oportunidad para la transformación educativa de esta pandemia que sufrimos en todos los países del planeta. Por supuesto, nuestro agradecimiento, Roberto, por haber participado en este programa de UNAD Educación y Desarrollo y nuestro agradecimiento a ustedes, queridos televidentes, por su sintonía y recuerden que pueden volver a ver estas transmisiones en el canal Zoom de las universidades colombianas, en el canal de YouTube de nuestra Universidad UNAD y, por supuesto, en este canal público de la señal institucional para que puedan seguir la reflexión que estamos haciendo en torno a la educación en tiempos de pandemia, tema que abordaremos en el siguiente programa y que seguramente va a ser de su interés. Nos resta solo agradecerles esa sintonía e invitarlos para que nos vean en la próxima misión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!